Muy bien, Alexander. Hablemos de un artículo interesante de The Washington Post. Afirmaba que durante dos meses, con la mediación de Qatar, Rusia y Ucrania estuvieron cerca de llegar a un acuerdo sobre un alto el fuego en la infraestructura energética. En este acuerdo, Rusia dejaría de atacar la infraestructura energética de Ucrania. Según funcionarios ucranianos entrevistados por The Washington Post, la infraestructura energética de Ucrania está al borde del colapso. Ni siquiera están seguros de si podrían pasar el invierno si Rusia continúa atacándola. Este próximo invierno, a cambio de que Rusia no ataque la infraestructura energética de Ucrania, Ucrania acordaría dejar de intentar destruir la planta nuclear de Saporosha. Según The Washington Post, este acuerdo llevaba dos meses en proceso y estaba muy cerca de ser finalizado. Sin embargo, todo se vino abajo debido a la operación de Kursk. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, declaró que no había tales negociaciones en curso. ¿Crees que está sucediendo aquí? ¿Correcto. Bueno, he leído la declaración de Zakharova y no encontré la negación completamente convincente. Creo que algún tipo de negociación estaba en marcha, y probablemente estábamos cerca, en teoría del acuerdo que mencionó The Washington Post. Esta es una situación muy extraña, porque lo que dijiste sobre los ataques a los dos sistemas energéticos es absolutamente correcto. Los rusos han devastado el sistema energético de Ucrania y está al borde del colapso total. Todos lo reconocen. Las únicas centrales eléctricas que aún funcionan son las nucleares. Hay transformadores y subestaciones donde se redirige la electricidad, y aparentemente los rusos saben dónde están. Si atacan esos, y todos esperan que en algún momento lo hagan, entonces todo el sistema energético colapsa. Ucrania estaría en un apagón total. Nada podría moverse. Los ferrocarriles quedarían paralizados, y las plantas industriales se congelarían. Sería un desastre terrible para el pueblo ucraniano. Los rusos han logrado esto a través de su guerra energética. ¿Qué han logrado los ucranianos con sus ataques al sistema energético ruso? La respuesta es nada. He logrado algunos ataques, Jardinsk, en algunas refinerías, que han producido algo de humo. En South Dakota, el procedure reportó como gruntos en los medios occidentales. Siempre ha hablado como algún evento significativo y consecuente. Si observas las exportaciones de energía rusas y el complejo energético ruso dentro de Rusia, estos ataques apenas han hecho mella. Son ataques insignificantes en uno de los complejos energéticos más grandes del mundo. Unos pocos ataques con drones en una o dos refinerías, causando incendios menores, no van a afectarlo significativamente. Así que hay una gran desproporción. ¿Por qué los rusos aceptarían sentarse y llegar a un acuerdo como este? Sería enormemente útil para Ucrania, porque significaría que se podría proporcionar energía eléctrica a varias partes del sistema energético ucraniano, potencialmente evitando un colapso total. Pero para los rusos, en términos económicos, ni siquiera notarían esto. Creo que hay un punto clave aquí. Hay una breve mención en un artículo de seguimiento en el Washington Post que dice que las negociaciones para este alto el fuego fueron parte de conversaciones más amplias destinadas a poner fin a la guerra en sí. En otras palabras, hubo esfuerzos para terminar la guerra. El mediador en estas conversaciones fue el emir de Qatar, lo cual es significativo. Qatar no es un estado BRICS, pero es uno de los estados del Golfo. Tiene una relación amistosa con Rusia y otros países BRICS. También ha mantenido buenas relaciones con Irán durante bastante tiempo. Por lo tanto, creo que el emir de Qatar estaba actuando como parte de una iniciativa de paz de los BRICS. En los últimos meses, me ha quedado claro que algunos de los estados BRICS, China, Brasil e India, hasta cierto punto, estaban tratando de involucrar tanto a los ucranianos como a los rusos en avanzar hacia un proceso de negociación. Podemos discutir por qué los estados BRICS estarían interesados en hacer eso, pero dejaré eso de lado por ahora. Creo que esta fue una iniciativa de los BRICS. Los BRICS querían un fin a la guerra, probablemente en los términos de Putin. De hecho, sugiero que el discurso que Putin hizo hace unos dos meses al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, donde dijo que se podría lograr la paz si los ucranianos se retiran de las cuatro regiones y aceptan volver a ser un país neutral, es relevante aquí. Eso se hizo en respuesta a la presión de algunos de los países BRICS para encontrar una manera de poner fin a la guerra. Creo que los estados BRICS han estado diciendo a los ucranianos que este es un buen acuerdo y que deberían aceptarlo. Están fomentando discusiones, incluidas conversaciones sobre intercambios de prisioneros que siempre están en curso. Quieren hablar sobre la estabilización del sistema energético y comenzar las negociaciones. El objetivo es avanzar hacia un acuerdo sobre el trato que Putin afirma que está sobre la mesa. Es mejor para todos porque no quieren ver a Ucrania colapsar completamente. Eso sería un shock para todo el sistema internacional y podría ser difícil de justificar ante la ONU. Tal vez al final querrían ver algún tipo de cambio de gobierno en Kiev, pero preferirían ver... Ucrania está preparada para sobrevivir de alguna forma y estamos listos para ayudar. Hemos escuchado varias declaraciones de Zelensky que indican que los ucranianos están interesados en negociaciones. Planean invitar a los rusos a la próxima conferencia de paz. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, fue a China y se reunió con Wang Yi en Guangdong. Tuvo discusiones con los chinos y les dijo que Ucrania está lista para las conversaciones de paz. Se supone que el primer ministro de India, Modi, visitará Kiev en algún momento de este mes. Sin embargo, actualmente no está claro si irá ya que ha habido un repentino silencio al respecto. Luego, por supuesto, está el tema del asunto de Kursk. Si sigues los medios chinos, y hasta cierto punto también los medios indios, están furiosos por esto. Lo ven como un acto asombroso de mala fe. Los rusos dicen, miren, no podemos negociar con estas personas. Acaban de ver un ejemplo de lo que realmente son. Están atacando estaciones de energía, estaciones de energía nuclear. Están lanzando ataques en nuestro territorio. Hablan de paz, pero se están preparando para la guerra. No podemos considerar conversaciones en este tipo de circunstancias. Así que, todo este trabajo paciente que se ha realizado durante meses ahora se ha desmoronado. Voy a sugerir que los ucranianos nunca han sido serios sobre esta vía de negociación tampoco. Eso es lo que los rusos están diciendo efectivamente. No creo que las potencias occidentales estuvieran realmente interesadas en las negociaciones tampoco. Quieren un cambio de régimen en Moscú. Por eso apoyan la operación de Kursk. Esperan que atacar la central eléctrica cree una crisis en Moscú. Probablemente los ucranianos quieren lo mismo porque las concesiones que Putin está exigiendo y que los BRICS están apoyando son simplemente imposibles para ellos de aceptar. Creo que los ucranianos estaban engañando a los rusos y a los estados BRICS. Esta es toda la historia de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Estaban fingiendo hablar de paz mientras se preparaban para moverse hacia Kursk y apoderarse de la planta nuclear. ¿Quién es que los ucranianos en Kursk y apoderarse de la planta nuclear? Sí. Por eso cuando Putin emitió la declaración unos días después de la incursión de Kursk, básicamente estaba diciendo que no pueden negociar con el régimen de Zelensky. De hecho, han cambiado su retórica sobre el régimen de Zelensky de manera bastante notable. Ahora lo están llamando una banda criminal o una junta criminal. Están usando la palabra criminal ahora. Putin los está llamando criminales, no solo Medvedev o Patrushev. Hemos visto un cambio significativo en cómo la administración de Putin está calificando al gobierno de Zelensky. Pero cuando Putin hablaba de que no pueden negociar con Ucrania, esa declaración no era para Occidente o el pueblo ruso. Estaba dirigida a los BRICS. Sí. China, India, Brasil y Sudáfrica. Básicamente fue Putin diciendo, saben, jugamos el juego. Dijimos, ok, intentaremos negociar de buena fe. Intentaremos terminar este conflicto. Ustedes, BRICS, quieren que terminemos este conflicto. Lo entendemos. Somos parte de la comunidad BRICS. Intentaremos acomodar sus deseos sobre cómo les gustaría que este conflicto se resolviera. Pero ven, estos tipos no son serios. Los han estado engañando. Han estado engañando a todo el mundo durante dos años. Tenemos la invasión de Kursk, así que no más decirnos que negociemos con Ucrania. Creo que ese fue básicamente el mensaje de Putin a China, India, Brasil y Sudáfrica. Dejen de decirnos que negociemos con Ucrania. No se puede negociar con estos tipos. Así que necesitamos terminar esto por medios militares. Creo que ahora los países BRICS finalmente entienden. Solo un punto final. Cuando todos hablan de por qué Rusia va despacio y por qué Putin no se quita los guantes, creo que una de las mayores fuerzas que han estado conteniendo a Putin y Rusia ha sido BRICS. Específicamente, mi suposición sería que China ha estado conteniendo a Rusia en gran medida para no ir con dureza. Esto es exactamente así. Hemos estado diciendo esto durante años, por cierto. Recuerdo que discutimos esto allá por 2022, que para que los rusos se lanzaran por completo e intentaran derrotar y conquistar Ucrania, sería muy difícil de justificar para sus amigos y aliados. A estos aliados les resultaría difícil justificarlo y estarían abiertos a todo tipo de acusaciones y críticas. Estados de todo el mundo, como China, India, Sudáfrica, Brasil y Arabia Saudita, que afirman ser pilares del sistema internacional y del derecho internacional, no quieren parecer estar haciendo lo mismo que hace Occidente. Occidente hace esto y no se preocupa, pero estos países son diferentes. Por el contrario, los chinos siempre dicen que cuando hay un incendio intentan apagarlo. No echan gasolina al fuego como hace Occidente. Esto no es solo retórica. Estos gobiernos lo dicen en serio. En lo que a ellos respecta, Ucrania es un estado independiente y miembro de las Naciones Unidas. Es un país que tiene derecho a existir y no quieren verlo extinguido. Los rusos han tenido un trabajo enorme educando y explicando a sus aliados lo que están haciendo. Hoy lo han hecho de manera magistral. Han logrado mantener a los chinos, los indios y otros de su lado. También han ganado más países en todo el mundo. En África, por ejemplo, los ucranianos les ayudaron inadvertidamente al jactarse de apoyar a los combatientes yihadistas contra las fuerzas armadas de Malí. Sin embargo, esto no era algo que pudiera hacerse fácil o simplemente. Creo que ha influido significativamente en cómo los rusos han llevado a cabo toda su operación desde el principio. La gente tiende a subestimar este impacto. También creo que es el último intento serio de nuestras naciones. Permítame añadir algo más. Mi propia percepción, volviendo a lo que dijiste, es que los rusos no solo han sido engañados por los ucranianos durante los últimos dos años. Han sido engañados desde los eventos de Maidan de 2014 y probablemente, dirían ellos, desde la independencia de Ucrania en 1991. Los rusos, creo, están aliviados de poder decirles a sus amigos, miren, no se puede esperar seriamente que negociemos con estas personas. Lo hemos intentado una y otra vez y ha sido inútil. Si te refieres a los comentarios de Saharova, ella dice exactamente eso. Menciona que han hecho numerosos esfuerzos para llegar a entendimientos con estas personas y siempre ha fallado. Rusia ha estado tratando de encontrar un terreno común con Ucrania a petición de los países BRICS, incluidos China, India, Sudáfrica y Brasil. La pregunta es si Ucrania ha estado engañando a China. ¿Va Modi a viajar a Ucrania solo para ser engañado también? Eso es lo que le va a pasar a Modi. Sí. Zelensky lo va a mantener en vilo. ¿Caerá Modi en la trampa? Tal vez. ¿Quién sabe? Pero van los países BRICS a ver finalmente las cosas como las ve Rusia. ¿O van a seguir cayendo en el discurso de Zelensky sobre la segunda cumbre de paz y en el discurso del occidente colectivo sobre tratar de encontrar una manera de terminar el conflicto? Quiero decir, ¿BRICS va a seguir cayendo en esto? A juzgar por lo que estoy leyendo en los medios chinos, los chinos no se lo están creyendo. Creo que han tenido suficiente y parecen estar absolutamente furiosos por esta situación. Otros estados, no necesariamente parte de los BRICS como los estados africanos, también parecen haber tenido suficiente. Modi está en una posición compleja porque está bajo bastante presión estadounidense. Recientemente discutimos el golpe que acaba de ocurrir en Bangladesh. Tiene que considerar a los estadounidenses y no quiere romper completamente con ellos al parecer, demasiado obviamente del lado ruso en Ucrania. pero creo que cualquier idea que tuviera anteriormente de posicionarse como mediador en este conflicto probablemente se ha desvanecido ahora. No creo que esté interesado en eso más. Podría, por lo que sé, ir a Kiev para reunirse con Zelensky, ya que le da una coartada cuando los estadounidenses están molestos con él. Recuerda, fue a Moscú hace un par de semanas, justo después de ser reelegido, y tuvo una reunión muy positiva y significativa con Putin. Los estadounidenses están furiosos por eso, así que podría ir a Kiev para ganarse algo de cobertura. Pero no creo que salga nada más de eso. Creo que incluso Modi entiende que esto ha llegado a su fin. ¿Por qué China no puede simplemente decirle a Estados Unidos que los deje en paz cuando Sminus presiona a China para que deje de apoyar a Rusia? Sminus a menudo le dice a China que deje de enviar chips a Rusia. ¿Por qué China no puede simplemente decir, ¿sabes qué, Sminus? Déjanos en paz. Deja de acosarnos. Kaluva estuvo en Beijing y se reunió con nuestro ministro de Relaciones Exteriores para discutir un plan de paz. Sabemos que no fue sincero porque una semana después ocurrió toda la incursión de Kursk. Entonces, ¿por qué China no puede decirle que deje de sermonearlos y se vaya? ¿No ha dañado también la operación de Kursk la capacidad de Estados Unidos para sermonear a India y China sobre el apoyo a Rusia? Oh, absolutamente. Lo ha hecho y los chinos van a decir eso. Los chinos han estado diciendo a los estadounidenses que su relación con Rusia es un asunto bilateral entre ellos y los rusos. Los Estados Unidos pueden quejarse todo lo que quieran, pero no va a hacer ninguna diferencia. Los chinos continuarán desarrollando su relación con los rusos. Nunca han cedido en eso y ciertamente no lo van a hacer ahora. Sin embargo, la gran limitación para los chinos es Taiwán. Siempre han querido asegurar que su posición sobre Taiwán sea inexpugnable. Taiwán es parte de China, no es independiente, es parte del territorio soberano chino. Por lo tanto, no quieren parecer como si estuvieran apoyando una guerra de secesión por parte del este de Ucrania de Ucrania. Esa fue una de las restricciones originales. Gradualmente se han alejado de esa postura porque ahora dicen que ya no se trata realmente de eso. Se trata de la seguridad de Rusia. Sin embargo, no quieren sugerir que la única solución sea que Rusia conquiste completamente toda Ucrania. Desde una perspectiva legal, eso parecería algo problemático. podría implicar que cualquier esfuerzo chino por devolver Taiwán bajo el control soberano chino podría ser visto como una guerra de conquista. Necesitan ser cuidadosos sobre cómo enmarcan estas acciones. Dado que están diciendo que esto se trata de la seguridad rusa y la presión de Occidente sobre Rusia, cualquier acuerdo que termine la guerra y satisfaga los intereses de seguridad rusos, como mantener a Ucrania fuera de la OTAN y evitar que tropas estadounidenses se basen en Ucrania es atractivo para China. Recuerden, China tiene sus propios intereses y Rusia tiene sus propios intereses. No son idénticos y ambos países necesitan considerar eso. Muy bien. Lo dejaremos aquí en thedurin.locals.com Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rumble y Twitter. Y visite la tienda de Durin para dar algo de merchandising. El enlace está en la descripción abajo. Cuídate. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. El enlace está en la descripción. Gracias.